Sueño recíproco desde una conciencia de agua, que baja porque le hacen creer que sube. Y he una gota que se lanza desde el firmamento hacia su arriba, en la segunda cara de la tierra. Resbala sobre los frutos frescos y sigue ascendiendo tenazmente. Soy conciencia del anhelo y la esperanza del agua. Haya un rasguño en la corteza de una rama fresca y se interna en los pasadizos minúsculos entre el tejido de la madera. Tras un nudo colosal, se halla en la cima y epítome del tronco. La caída libre por la textura áspera y escarpada le hace sentir como trepando los intestinos secos del cosmos, donde regala de sí para salud. Ahoñora las honduras celestiales de la tierra, la oscuridad diáfana de los manantiales ocultos. Me duele su inocencia, la improbabilidad del éxito, la inconsecuencia de tanta sed que sacia la gota sola en su camino. Quiere realizarse, llegar a su más alto posible. Piensa cada futuro elegible con prudencia. Soy conciencia de la gota singular en su ser succionada por la tierra sedienta.